35.1, somos Sonda TV y ya lo dijimos, ustedes ya la ven en pantalla, la señora Nina Galván nos visita como figura invitada en la jornada de hoy. Es un placer enorme tenerla con nosotros. Muchas gracias, todo lo que has dicho ya me siento muy mal, pero para mí es un gusto. Yo estando en la comunicación... No en la televisión, pero comunicando me encanta, es una parte de mi vida. Bueno, en la televisión, con tantos años del programa Femenina, uno de los programas que más años... 28 años, récord en toda la televisión nacional. De la televisión nacional no sé, porque Doña Mirta por ahí gana con años de interferencia, pero yo tengo más años de televisión que ella y 10 años menos de vida, por la duda acá. No, no, sí, sí, se la ven muy bien realmente. No, realmente, estoy bien. ¿Estraña la televisión? ¿Estraña la televisión? Hace un año y medio, dos, ¿no? Casi dos, sí, 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 el 20 y el 21 que va, porque yo dejé en el 19, pero dejé. Eran 52 años ya y dije basta y vino la pandemia, me quedé encerrada todo el 2020 y dije, no, necesito hacer algo y volví a la radio, que es mi gran amor, digo yo, ¿no? El periodismo en general. Es la comunicación, yo creo que nos hace falta, cuando estamos en esto, el contacto con la gente, el escuchar a la gente, el tratar de ayudar, de resolver algunos problemas, y eso me motivó y Osvaldo me dijo, venga, que acá hay una hora para usted, y ahí fui. ¿En Estación Claridad? Estoy en Estación Claridad de 12.30 a 13.30. Bueno, ¿qué es o qué fue en su vida el periodismo? Es una pasión. Yo atendí familia, amo mi familia, tengo cuatro hijos, hoy tengo nueve nietos, pero bueno, la televisión o la comunicación, el periodismo, me pudo. Yo era maestra, me casé, me fui a vivir a Buenos Aires y como mi marido era marino, dije algo tengo que hacer porque si no me muero de hastío en Buenos Aires y empecé a estudiar, estudié Relaciones Humanas, después hice un curso de asistencia social pedagógica, o sea, como maestra. Pero cuando volví a San Juan, sentía que, volví y retomé mi cargo de magisterio, pero sentía que tenía más para hacer. Y surgió esto, pero así por casualidad de redactar unos avisos para el Canal 8, me llamaron y ahí empecé. ¿Cómo es eso? ¿La encontraron en un negocio? Sí, ahora se puede nombrar porque ya no está, emporio económico. En el emporio, claro. Me pidieron que les diera una mano porque tenían que redactar, describir algunas ropas, unas prendas. Bueno, yo lo hice y me fui. Al otro día me llamó don Francisco Bataller Estormel. Sin pensar que eso iba a ser el puntapié inicial de toda una época. Nada, nada. Yo te puedo asegurar que para mí fue una cosa, no sé si me lo mandaron de arriba, digo yo, o surgió. Bueno, y hoy, después de tantos años, usted dice que lo vocacional suyo es el periodismo, no la docencia. La docencia la dejé con pena cuando ya empecé la televisión porque no me alcanzaba el tiempo para mis chicos, para mi marido, para mis chicos, para mi casa y para el trabajo. Pero soy maestra, uno es maestra, cuando es maestra, es maestra. Es maestra. Por ahí, por ahí mis nietos me retan porque dicen, vos nos enseñás como enseñabas antes. Claro. Y ahora es total. Bueno, y ahora con la educación virtual, esta deseducación que hemos tenido. Sí. Espero que no le toque enseñarle las divisiones porque las divisiones es... No, sí, hemos practicado con una nieta, sí. Este, a ver, vamos a empezar desde el comienzo. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue? Su niñez. Mi niñez fue muy grata, bastante austera. Mi padre había perdido, mi padre y mi madre habían perdido un hijo, estaban en una bodega, administrando una bodega, y cuando mi hermanito, que yo estaba por nacer, se ahogó en una pileta de vino, mi padre dejó todo y se fue. Se fue y no quiso ver más nada. Y empezó después, con mucho sacrificio, a administrar, Capataz eran los términos de antes, ¿no? Sí. Era el encargado de una finca muy grande, propiedad de María Amado, allá el 9 de julio, y ahí me pescó el terremoto del 44, con cuatro años, cinco casi cumplidos. Y bueno, después nos vinimos a Santa Lucía y mi padre, con mucho esfuerzo, no pidió, sino que hizo su casa, porque ahora me tiene que dar, antes no, tengo que hacer. Claro. Y así lo hizo, con mucho esfuerzo, hizo a la casa. Yo empecé la escuela primaria con una vecina que vivía en un barrio, en ese barrio que se hizo de emergencia después del terremoto del 44, que era Rosalba de Zapata, la esposa de un vicegobernador. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí me llevaba ella para que yo me tranquilizara, porque me veía muy activa en mi casa con cuatro años y medio, cinco, y me enseñó a leer e inscribir sentada en la dirección de la escuela. Así que al año siguiente me pasaron a superior, como era antes. Claro. Que se vendría. De raíz caucetera, ¿no? Yo nací en Caucete. Nací en Caucete. Bien. Todavía estábamos en la bodega. Bien. Además... Como usted, ¿no? ¿O no? Mi padre. Ah. Como mi padre. Este... Hay que decir que Nina es este... Familiar. Familiar, porque su apellido materno es Farrán. Claro. Y mi abuelo era hermano de su abuelo. Claro. Más o menos así. Pero nos vinimos a conocer grandes. Sí. Nos vinimos a conocer en Radio Sarmiento, me parece. En Radio Sarmiento. En Radio Sarmiento. Exactamente. Usted ya era jefa de prensa. Y es una figura muy conocida usted. No. He ocupado algunos cargos, pero bueno. Sí. Este... Bueno, entonces fue una niñez muy feliz la suya. Fuimos felices. A usted era, pero feliz. Yo creo que a usted era, porque en esas épocas, sí, no había nada. Ni siquiera celular, ni televisión, ni nada. Teníamos la radio. Pero más que nada teníamos familia. ¿De cuántos hermanos? Cuatro. Cuatro hermanos. La misma familia mía. Cuatro hijos, cuatro hermanos. Dos varones, dos mujeres. Y yo tengo igual, dos varones, dos mujeres. Y mi madre perdió el tercer varón. Bien. Bien. ¿Y Pepe cómo llega a su vida? Qué pregunta. Pepe era vecino en Santa Lucía. Sí. Cuando ya nos mudamos a nuestra casa, él vivía a una cuadra y se hizo muy amigo de mis hermanos. Él y su hermano, de mis dos hermanos. Y entonces iba a casa y jugaban al mecano, a esas cosas que se jugaban antes, que ahora poco se ve, ¿no? Antes se tenía más vida social, ahora es todo celular. Ahora todo es celular y ya no hay roce. Relación. No, no hay relación. Sí, es así, Raúl. Pero a mí me causaba gracia porque él jugaba con mis hermanos, pero me miraba. Ah. Y yo, nada que ver. Nada que ver. Cinco años estuvo. No era de las que iba de una habitación a otra para que... No, no, no. Cinco años estuvo pidiéndome que me pusiera de novia con él. Yo tenía diez años cuando él ingresa a mi casa. Claro. El catorce. Y bueno, a los quince años le dije que sí, yo creo que me ganó porque él salió un gran marido, una gran persona. ¿Cómo lo recuerda? No sé. Yo creo que me dejó lo mejor que pudo dejarme, que son los cuatro hijos. Y era un gran hombre, con un carácter terrible. Marino. Militar, como digo yo, ¿no? Mandón. Sí. Pero bueno, empezamos la televisión juntos y lo peor que puede hacer una persona, una mujer, es trabajar con el marido en la misma empresa. Pero sí, nos llevamos bien y logramos muchas cosas juntos. Bueno, una de las frases que leí de usted, de su marido. Mi marido era muy milico, machista, celoso, no era sociable y le decían el guardián. ¿Es así? ¿Sí? ¿De dónde sacaste? Ah, bueno. Le decía, era guardián. El guardián. Sí, 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 así fue y con las hijas mujeres ni te cuento. Pero bueno, después... Pero guardián por lo celoso. Por lo celoso, celoso, celoso. Pero conmigo fue terriblemente celoso. Bien. Y con las chicas también, al principio, después se dio cuenta que la vida había cambiado. Claro. Que la sociedad había cambiado y bueno, aflojó un poco, pero era celoso. ¿Y eso le molestaba a usted que sea tan celoso? Sí, sí, porque a veces no me dejaba respirar. Claro, claro. Te cuento una anécdota total, ya pasó tanto. El día del compromiso, de nos comprometimos, porque antes se usaba así, se comprometía o no antes. Y yo estaba charlando con mi cuñado, o sea, era novio de mi hermana, y vino enojado, pero enojado, y me tomó del brazo así y le digo, no me vayas a agarrar el brazo fuerte. ¿Por qué estás charlando así? Yo agarré el anillo que me acababan de dar y lo tiré. Así era la relación, pero nos amamos mucho. Sí, 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 seguramente. Bueno, en... Esa anécdota no la había contado antes. En el 2000 falleció. Sí, en noviembre del 2000. Bien, bien. Un cáncer de pulmón, gracias a los cigarrillos, que fumaba más de dos paquetes diarios y no entendió, en el 80 le dio un infarto y siguió. Y siguió fumando. Bien. No debió serlo, pero bueno. Sintió la ausencia de él, porque fue como su socio en televisión. Fue mi socio, fue el patrón, el hombre que mandaba. Además, en la última etapa, compró todo el equipo y editaba en casa, hacía todo, todo lo que uno necesitaba antes para hacer un programa de televisión, porque ahora sales con el celular y ya grabas una nota. Claro, claro, claro. Pero sí, lo sentí mucho, pero además sentí la ausencia como el padre de los chicos, sentí la ausencia de un gran compañero. Bien. Bueno, estábamos en la etapa donde lo había conocido. ¿Se casó? ¿En qué año? En octubre. Bien. Del 60. Bien. En el 62 nació mi primer hijo. Bien. En el 64 el segundo, en el 68 la primera mujer y en el 71 el año que mi padre murió en el 70. Y qué sé yo. No sé qué me pasó, pero me quedé embarazada. Bueno, ¿y cómo manejaba esa relación figura pública, periodista, mamá? Bueno, para mí la prioridad era la familia. La familia. La familia. Pero a veces les quité mucho tiempo a los chicos porque tuve que viajar mucho, tuve bastantes cosas que hacíamos, muchas notas en Buenos Aires, después me becaron un mes a Alemania. Fueron muchas ausencias. Claro. Yo no sé si lo sintieron mucho los varones, pero las chicas sí. Las chicas sí. Así que después traté de... ¿Te lo dijeron? Sí, ahora. ¿Ahora? Ahora hace poco. Eso de la ausencia de mamá. Sí, y me dolió porque uno no se da cuenta cuando está trabajando y tiene una obligación y sale y va y viene. Ahora, yo tuve la suerte de vivir a media cuadra del canal y enfrente de la radio, donde yo era jefa de prensa. Así que era cruzar y venir, cruzar y venir. Claro. Me dolió un poco cuando tuve que dejar bastante actividad, cuando me convocó Escobar. Claro. Para que armara prensa y todo lo demás. Ya vamos a llegar a esa etapa de su vida política. Una larga etapa. Una larga etapa. Antes hubo un viaje a Buenos Aires, unos años que estuvo viviendo en Buenos Aires. Viví en Buenos Aires después de... porque mi marido, vuelvo a insistir, era marino. Era marino. Viajaba. Estaba en los buques, hacían viajes a Europa, tres meses y venía por diez días y volvía tres meses. Entonces decidimos ir a vivir a Buenos Aires. Bien. Por lo menos estar cerca del puerto. Claro. Y allí estuvimos cinco años casi. Bien. Allí nació mi segundo hijo. Muchos meses sola, digo, por... Siempre. Porque navegaba mucho. Siempre. Por eso él dijo, mejor dejo todo y me voy. Nos vinimos a San Juan. Claro. Pensando que iba a entrar a trabajar con Reinaldo Mátar, que él lo convocó para que viniera. Y bueno, así lo hizo y yo me quedé, recuperé mi cargo de docente y me quedé en casa de mis padres hasta que logramos donde vivir con los dos chicos, porque ya el segundo había nacido en Buenos Aires. Bien. Y a usted esa etapa de soledad en Buenos Aires le costaba mucho. Mucho. Las esposas de otros marinos no, pero usted sí. No, las esposas de otros marinos tenían su vida ya arreglada, salían muchísimo. Estaban esperando que ellos se fueran para seguir su vida. Claro. A mí me chocó un poco y no quise entrar en esos grupos y preferí estudiar. Ajá. Así que hice, eso hice. Bien. ¿Qué más quiere saber tener? No, todavía tenemos muchas preguntas para hacerles. Muchas preguntas para hacerles. Pero me parece que, no sé, me parece que hay una etapa de la vida donde hacer un tipo de recopilación de lo que fue la vida no está mal, ¿no? No, y yo la hago permanentemente. ¿Sí? Por ahí vienen los recuerdos solos y por ahí los convoco. Eso es porque... ¿Le genera nostalgia el pasado? No, no. Digo, a lo mejor de amigos, de queridas personas, de familiares. He perdido muchos amigos en el camino. Hace poco perdí una gran amiga, que fue mi amiga desde la infancia, desde el secundario, y Eva Berbari, que la conocí. Sí, sí. Y bueno, murió el hijo, murió el marido. El marido murió seis meses después que el mío. Sí. Y entonces nos aferramos una a la otra y bueno, después pasó todo lo que pasó y ella también se enfermó y se fue. Y esas son las cosas que nos van haciendo sentir que la vida pasa tan rápido. Sí, sí. Pero bueno, uno extraña, tiene añoranzas, pero sigue adelante. Yo creo que la obligación nuestra, cuando tenemos... Es seguir adelante pese a todo. Tenemos fe, es seguir. Claro. De todas maneras, el recordar, de hecho, es importante en la vida, como por ejemplo, se me ocurre el nacimiento de los hijos, el nacimiento de los nietos, eso genera alegría, ¿no? Y es como que compensa las cosas. Los nietos son la alegría doble. Yo creo que uno no entiende lo que es ser abuelo. Se disfrutan más. Bueno, se disfrutan más, dicen los abuelos, ¿no? Mi padre y todos los abuelos que conozco. Y se les dejan hacer cosas que a los hijos no se les dejaban hacer. Totalmente. Pero esa es la gracia, eso es lo bonito. Claro. Esa es la relación que se establece con los nietos. Bueno, después llegamos a el 14 de abril de 1968. ¿Qué fue esa fecha para usted? El primer programa de Femenina. Exactamente. El Día de las Américas. Mirá, ¿cómo sabes la fecha? Yo no sé dónde ha sacado todo eso, pero bueno, algo me va a contar después. Fue mi primer programa, pero no en cámara. Nosotros establecimos con el canal que íbamos a armar el programa, que me lo pidieron, pero que yo iba a hacer los iones. Mi marido vendía la publicidad, yo hacía los guiones. Y contratamos a una persona, una locutora que había venido de, no me acuerdo si de Buenos Aires o de Córdoba, esposa del gerente del canal. Sí. Hasta que un día me dijo, yo esa nota no la hago porque yo no entiendo y no sé qué más. Y mi marido dijo, así como yo estaba. Claro. Sí, adentro. Claro. Y empecé. Claro. No sé, fue casual. O sea, entró ese día a pantalla y nunca más salió. Y sí, así fue. Así fue. Don Francisco Batalleres Tornel me llamó, me pidió que siguiera yo el programa, cosa que resintió mucho. Noemí, pobre, se sintió mal. Y el esposo era el gerente del canal. O sea, que había que establecer un ámbito de paz. Así lo hicimos. Bueno, durante muchos años, femenina, ¿no? Creo que fue el gran orgullo suyo. 28 años. O sea, su gran trabajo. En el libro de la televisión argentina figura como récord, sí. Pero bueno, para mí femenina fue otro hijo. Otro hijo. Lo sentí así, lo viví así despacito, fue creciendo y fue, bueno, muchos premios, muchas cosas que recibimos. Además, hacedora de muchas colegas que después se han ido sucediendo. Dicen que son mis hijas, pero no. Sí, ¿por qué no? No, ellas tienen... Hijas en lo profesional. Hijas en lo profesional. Claro. Tanto Adriana como Marcela fueron realmente mujeres que tenían que hacerlo. Tenían que salir en televisión. Yo a Marcela la vi en quinto año de la escuela normal. Claro. Visita de don Raúl Alfonsín. Exactamente. Y cuando la sentí hablar, dije, esta chica... Habló en nombre del colegio, habló en nombre de los alumnos. Le dije, esta chica tiene que hacer televisión. Y el padre, que era mi colega, en Radio Semento. Héctor Juan María Poda. No me llegué... Héctor me dijo, no me lleves la niñita a los medios. Sí. Pero ella vino sola. Sí, sí, excelente. Realmente es un encanto de persona. Tiene una voz preciosa y es muy inteligente. Bueno, y antes es Adriana. Y Adriana, los dos. Claro, claro. Claro, ¿cómo se lleva con sus hijas de la televisión y de la profesión? Nos queremos mucho. Yo al menos las quiero mucho. ¿No se ven permanentemente o sí tienen un diálogo? No, de vez en cuando nos mensajeamos para los cumpleaños. Ahora se me ha pasado en junio el cumpleaños de Marcela. Así que esta pandemia nos ha dejado fuera de onda. Pero sí, estamos siempre cerca. Y cuando el Poder Judicial, la Corte, nos convocó para darnos una distinción, estaban las dos y para mí fue muy orgulloso. Para mí es un orgullo que estuvieran las dos. Sí, sí, sí. Además, ellas dos siempre dicen, porque yo lo he escuchado, tienen algo de usted. Tienen el perfil, el estilo. Yo creo que tienen lo propio y es bueno. Y creo que hay que destacarse con lo de uno. Y ellas lo han logrado mucho. Y Adriana, con mucha inteligencia, dejó, dejamos juntas sin querer, ¿no? Como dice el chavo, sin querer queriendo. Claro. Adriana se alejó de la televisión también. Bien. Pero tiene ganas de volver. Ese. Yo no. Sí. ¿Usted no? No. Bueno, después de Femenina, durante 28 años, pero después siguió haciendo televisión. Claro. Me fui a TVO porque me pidió Aiven. Sí. Hicimos otro programa, dejé femenina, pero después empecé con Femenina Moda otra vez. Y retomamos y empezamos a recorrer San Juan con el pretexto de la moda mostrando San Juan, que eso me gustó muchísimo. Sí. Y después hicimos De la vida y de las cosas, destacando gente un poco anónima de San Juan, que también había hecho mucho por la provincia. Y también recorrimos la provincia con ese programa y ya tenía Pepe, mi marido, la productora. Entonces ya hacíamos con más libertad. Bueno, el amor por la moda en usted viene desde muy pequeña, por su mamá. Por mi mamá, exactamente. A los 10 años yo le hacía las compras a mi mamá de detalles, de botones, de cosas, y me apasionaba. Y usted creaba. Y diseñaba un poco. En algunos modelitos. Diseñaba un poco, sí. Pero bueno, es la historia de la familia, ¿no? Sí. Uno va heredando y va haciendo crecer algunas cosas y va dejando en el pasado otras personas. Claro, claro. Bueno, vamos a ir a una pausa. Con mucho gusto. Yo creí que me iba a ir ya. No, 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 todavía hay mucho por hablar. Vamos a una pausa, luego seguimos con más dinámica informativa con él, con la señora Nina Galván. Hemos repasado una gran parte de su vida, que se refiere a la niñez, a los primeros años de matrimonio, a su primer programa. Después vinieron años de política. ¿Nunca le ofrecieron ningún cargo político? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué dijo que no? Porque no me gustaba. ¿No le gustaba? No, 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 yo no quería entrar en política. ¿Qué le ofrecieron? Una diputación, por ejemplo. Una diputación, don Alfredo Belín. Ajá. Otra diputación, otro político, que no lo vamos a nombrar. El doctor Seguí, me instaba que yo empezara a hacer. El doctor Seguí, sí. Pero bueno, tampoco. Héctor Miguel Seguí. Excelente persona. Sí, radical. Un gran radical, sí. Ricardo Colombo también un buen radical. Pero bueno, no, yo dije que no siempre. O sea, ha tenido muchos ofrecimientos. No, yo dije que no siempre. Y nunca pensé en estar en la política ni en los gobiernos. Pero un día, fue en el año 89 creo que empezó a escobar la campaña. Que vino Eduardo Menem y lo convocó y lo animó. Yo le había hecho nota como empresario, porque él había asumido la presidencia de todo lo que eran las líneas, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, de la asociación de empresarios. La asociación de empresarios. Y había asumido por el que era representante de una línea de coches, de autos, la Ford. Y bueno, cuando lo invito como político candidato, se siente en la mesa en el D5 y me dice, cuando yo asuma la gobernación, vos vas a ser mi directora de prensa. Y yo me reí. Ajá. Porque me causó gracia la fe que se tenía. Claro, claro. Ganó. Ganó. Y me llamó. Y fue directora de prensa. Y tuve que ir a ser dirección, bueno, la dirección de prensa que me costó bastante, porque había muchos periodistas grandes que les costó aceptar que una mujer entrara ahí. Claro. Después hicimos buenas migas. Y después me convocó también, me pidió que le armara relaciones internacionales. Pasé a integrar cancillería también con un cargo. Como directora de relaciones internacionales. Como secretaria. Secretaria. Claro, fue un cargo, tenía un rango de subsecretaria. Ajá. Y bueno, se hizo. Él quería viajar. O sea, la parte ejecutiva fue lo suyo. Sí, pero él quería viajar y se lo armamos a los viajes desde cancillería. La Casa de San Juan en Miami, ¿no? Hicimos, lo primero que hicimos fue la Casa de San Juan en Miami. Bien. Después fuimos a otro viaje a Nueva York y fue a Harvard a dar una conferencia. Y había estado Maradona, antes, pobre Maradona. Y después hicimos el viaje a China, que fue un viaje que la gente decía, pero a China, ¿a qué van a China? Claro. Hoy no dirían eso, ¿no? No, no dirían eso. Hoy no dirían eso. Y se hicieron negocios, fueron empresarios, 14 empresarios. Fue bueno. Está bien. Fue bueno. O sea, que fue, usted lo toma a eso como una buena experiencia en política. No, esa fue una buena experiencia, pero no la volvería a hacer. No la volvería a hacer. No. ¿Por qué? ¿Qué le disgustó? ¿O por qué no la volvería a hacer? No, no, no. Cuando uno entra a esos cargos, ya pierde la noción del tiempo, pierde la casa, pierde el control de un montón de cosas. Ya mis hijos estaban grandes, yo lo pude hacer, pero también sentí que mi marido tironeaba, se extrañaba. Y bueno, cuando se enfermó, dejé. Claro. Renuncié. Renuncié antes de que terminara el periodo. Pero de todas maneras, cuando el licenciado Escobar tuvo que afrontar el juicio político, llegó el doctor Rojas, le ofreció al doctor Rojas la continuidad, ¿no? ¿Cómo sabe tantas cosas? Y dijo que no. No, no, no. Yo había ido por Escobar, porque él me convocó, y bueno, porque creo que uno tiene que ser fiel a los pensamientos, ¿no? Yo sentí que lo que había hecho Rojas era una trampa y no me gustó, entonces él me pidió que me quedara y yo dije que no. Bien, bien. Y volvió al cargo cuando fue restituido el licenciado Escobar. Esas cosas que pasan. Y ahí empezamos con relaciones internacionales. Gracias. Gracias.